¡No sé si esto será gracioso! Con su banda Autistas Chocadores Y va a estar para este capítulo Esa cortina Si alguna persona es música o no es música Pero le interesa hacer algún tipo de cortina Para que aparezca acá No duden en mandármela al podcast del programa Al Instagram del podcast Que se llama, no sé si esto será podcast Lo encuentran en Instagram Y pueden mandarme alguna Y yo, si me parece que está bonita Voy a dejarla alguna vez Porque me parece divertido disfrazar al programa De alguna u otra forma Y que no sea solamente nada Entonces me gusta que tenga alguna cosita más Es simplemente nada Pero siempre con algún tipo de detalle Está lindo Más allá de eso Anuncio importante Antes de arrancar concretamente con el capítulo Va, ya arrancó Pero esto es un anuncio importante para mí El 25 de junio Martes 25 de junio A las 8 de la noche En Rabia Bar Que es un bar que queda en el barrio de Palermo Dentro de Cava Dentro de Provincia de Buenos Aires Dentro de Argentina Dentro de Planeta Tierra Voy a estar haciendo el podcast en vivo ¿Por qué? Porque tengo ganas Y porque tengo ganas de que esto crezca Llevamos casi 130 capítulos A lo largo de 3 años Y si bien me gusta grabarlo a solas También quiero empezar a que esto crezca un poco más Y que el proyecto crezca Y se haga más veces en vivo Y que haya más gente Que lo pueda escuchar Que haya más gente Que lo pueda ver en vivo Y que se generen otras cosas Así que Va a ser una prueba Piloto Hacerlo en vivo en este lugar Y si sale bien Probablemente hagamos un par de fechas más En julio Y si sale bien Un par de fechas más En agosto Y empiezo a hacerlo más en vivo Que lo que lo hago en mi casa Así que Quedan creo que los últimos 5 lugares Para el 25 de junio En Rabia Bar A las 8 de la noche Un martes La entrada está a un precio Bastante económico Creo que sale en total Dos Coca-Colas O creo que está Miren Ni siquiera me da vergüenza Decir el precio Sale 5.400 pesos Que en Argentina Hoy en día Eso te alcanza Para 2 kilos de tomates Es mucho 2 kilos de tomates Yo creo que el show Vale 2 kilos de tomates Yo no Ni creo que 2 kilos de tomates Valgan lo que valen 2 kilos de tomates Pero lo que voy Es que si Tenés ganas Podés y querés Está bastante accesible Con respecto a todo lo que sale Las cosas en el país Y Quedan los últimos 5 lugares Por ahí Para cuando escuches esto Ya se acabaron Por ahí Cuando escuches esto Ya se subió el capítulo Y ya pasó Obviamente Cuando se grabe Se va a subir Pero no es lo mismo Verlo por internet Que estar ahí Aunque igual Verlo o escucharlo Puede ser divertido Cada uno puede tener Experiencias distintas Podés decir Che la verdad Que no me interesa Tanto verlo en vivo Como si verlo Desde mi casa Tocándome el pito O por ahí podés decir Me interesa verlo en vivo Tocándome el pito Y yo te diría Bueno si podés Hácelo con mucha carpa Cosa de que No se nota hacia afuera Y Nada Hace 3 años Que hacemos ya Hacemos Me refiero a mi A mi y a mis personalidades Y mis demonios internos Que hacemos esto Y Ya vamos por casi 130 capítulos Tengo ganas De que esto crezca Hay gente que lo escucha A mi me gusta hacerlo Y Tengo ganas de hacer Que crezca más Este proyecto Entonces voy a empezar A hacerlo en vivo Más seguido La idea era hacerlo Afuera Cuando me voy de gira Por diferentes lugares Del país Y otros países Pero es muy complicado Porque es cuestión de logística Y Este lugar Rabia Bar Es muy bonito Entre una capacidad Bonita de gente Nos dan el espacio Y me parece que está bueno hacerlo Así que si son de capital Buenos Aires O alguna vez viajan para Argentina Y quieren tratar de venir Estén atentos Porque la idea es que estemos Y Esto Decidí Que voy a empezar No a creérmela Sino A A A partir de ahora Esto despega Esto despega Yo me acuerdo Que en el 2020 Cuando empezaron a ir con los videos Yo lo que pensaba Era lo siguiente Dice Che Lucas Ven ahí Te estás pegando Entre comillas Y yo que decía No, no me estaba pegando Tuvo una asociación De buenos videos Que le va bien Pero no pasa nada Hay que revalidarlo 2021 Videos más Videos más Se revalida Y empiezo a ir de gira 2022 Miedo No sé Tengo que revalidarlo Vortex Más videos Más viralidad Más gente El podcast empieza a crecer más todavía Bueno Pero en 2023 Lo importante es revalidarlo 2023 Blender Por acá Por allá Giras por todo el país Por más lugares Seguimos con el podcast Sigue creciendo La gente sigue creciendo Las redes Plim, plim, plim 2024 Y ahora sí Esto se cae Esto se cae Esto se cae Y 2024 Estamos acá Estoy grabando esto Un 2 de junio Y sigue creciendo Siguen llegando las propuestas Voy a estar saliendo En lugares Voy a aparecer En diferentes lugares Los videos siguen Funcionando La gente sigue apareciendo Y yo sigo girando Por más y más lugares Entonces No No quiero jugarla más De Ay, qué suerte Es una fortuna Es muy azaroso Que yo siga estando acá Y que sigan viéndome Porque Porque sí Pero al mismo tiempo No voy a jugarla más De Che, bueno Como no me importa tanto Y voy a hacer un producto malo No, quiero que esto sea un buen producto Quiero que esto se escuche bien Quiero que se vea bien Quiero hacerlo Y que esté bueno Y va a estar bueno Y va a estar mejor todavía Así que Lo que les invito Es que se suban a este barco A este barco Que soy yo Y Yo como Lucas Hustain Si ustedes creen Realmente Los invito a ponerme Subo a este barco Súbanse Súbanse O bájense Porque si no se suben ahora Cuando quieran decirme Porque algunos me ponen Ayer por ejemplo en Ushuaia Uno fue y me dijo Te sigo hace 4 años ¿Sabes qué? Te respeto Estás dentro de los primeros 10.000 que siguieron Ok El que me ponga dentro de 2 o 3 meses Yo te sigo desde el 2023 No Cuando ya Cuando ya haya despegado Y esté navegando No quiero que Te vas a poder subir Pero no vas a estar arriba de los primeros Vas a estar dentro de gran chitas Al fondo Y yo voy a estar mucho más adelante Porque yo soy el capitán de esto Así que si quieren subirse Súbanse Pero es ahora chicos Y si quieren bajar Bájense ahora Pero a lo que voy Es que decíganlo Porque esto Arranca Ya arrancó Y ahora estoy por meter Un nitro importante Porque realmente estoy con energías Hoy Mañana por irme deprimo Y no hago nada Pero hoy estoy con muchas energías Así que súbanse a este barco Hijos de puta Habiendo dicho eso Arrancamos Como ha pasado Los últimos capítulos Algunos lo saben Otros no Lo que estoy haciendo Es como hay gente Esto lo escucha por Spotify Y otros por YouTube A los que escuchan por Spotify Los invito a dejar Su estrellita Que hay arriba En la aplicación Aparece el nombre Del podcast Del capítulo De lo que sea Y abajo aparece El número de estrellas Que vos podés Si tenés tu cuenta En Spotify Podés ir y puntuar Que te aparece Del 1 al 5 Dejá un 5 O pon un 4.9 Cosa de que El que lo vea Si ve que dice justo 5 Va a decir Raro Este hizo trampa Pero si dice 4.9 Ok Confío en que no es totalmente perfecto Porque no lo soy Así que te invito a dejar Tu estrellita Así como Tu comentario Tu pregunta Al igual que los que lo ven Y escuchan por YouTube Dejen su me gusta Su suscripción Que no pagan nada Por hacerlo Su suscripción Su comentario Digo que no pagan nada Por hacerlo Porque es una realidad Porque les estoy echando en cara Que no pagan De hecho Probablemente más adelante Porque una de las cosas Por la cual voy a hacer El podcast en vivo Es también para que haya Una ganancia Y esa ganancia Es mínima Pero se va a invertir Dentro de las cosas Para hacer este mismo podcast Que no les sorprenda Que eventualmente De costadito En la pantalla Aparezca un código QR Para que si alguien Lo ve desde la casa Y no puede venir Al podcast en vivo Pero dice Mirá como me entretenes Me gusta lo que haces Tomá Mirá como te dono plata Sepa que se usa Para reinvertir Y para que esto mejore A nivel calidad Pueden dejar su comentario Su pregunta Lo que sea Y esa es mi forma También de conectarme Con ustedes Si bien pueden Mandarme mensajes A Instagram Que yo por ahí De vez en cuando Pueda o no contestar Porque obviamente Me llegan muchos mensajes No puedo contestar Cada cosa que me llega Pueden mandarlos Y comentarlos Tratando YouTube Con el capítulo Como en Spotify Y los primeros minutos Del capítulo Me gusta dedicarlos A contestar los mensajes O algunos de los mensajes O comentarios Que hayan dejado Tanto YouTube Como en Spotify Así que vamos a contestar Algunos de los mensajes A leer Y a contestar Algunos de los mensajes Que me hayan llegado En el último capítulo De la semana pasada Hola Lucas Veo tu podcast Por una app Que tiene todos los videos De YouTube O sea que no te doy Nunca visitas Pero mientras te comento esto Te doy una visita ¿Cuándo venís a Lincoln? Saludos de este Lincoln Calculo ¿Cuándo voy a Lincoln? No lo sé No lo sé Nunca me habló nadie De Lincoln Para que vaya Si conseguís A otras 55 personas De Lincoln Para que me hablen Y me decís Por dónde queda Lincoln Porque me da paja Googlear Puedo considerar Sumarlo a alguna gira Acá Lucas ¿Todo bien? Sé que no es el momento Pero te cuento Cómo conocí el podcast Resulta que una tarde Estaba el pedo en Spotify Quería escuchar algo de comedia Encontré el podcast No sé si esto será gracioso Me llamó la atención Y entré al primer capítulo Cuando lo empecé a escuchar Me re decepcioné Porque fue tipo Pero esto no es gracioso Yo venía a reírme Y digamos que no casé el nombre Después lo empecé a escuchar más Y se me hizo una re adicción Lo escucho siempre Y sin falta También lo escuchaba Cuando tenía que estudiar Para ir a rendir Gracias a vos Aprobé lengua La profe no sé qué boludas Me preguntó Y vos la habías dicho En un podcast Y el día que termine este Esto no sé Qué voy a hacer con mi vida La verdad No sé Por ahí tu profe te preguntó A ver Geni Vos hiciste Pero bueno Saludo Querido Me alegra Que esto te genere cosas Y que esté bueno para vos Así que un abrazo grande A Arroba User Guión Uy 5 H C 9 C D 6 M Abrazo enorme Así como a Nacho XK Acá El 6 de junio Es mi cumpleaños Me gustaría que jimas Mientras cantas una canción de Miranda Muchas gracias Bueno Lechuga Arroba Lechuga Guacamole 8616 No sé si voy a poder gemir Para el 6 de junio Porque esto no va a salir El 6 de junio Va a salir probablemente Hoy 2 de junio Pero puedo cantar una canción de Miranda A ver Vamos a Acá Agarrar a la muchacha Para el que está Escuchando por Spotify Es una guitarra No tengo a alguien Tipo trata Creo Así que Feliz cumpleaños Lechuga Extraño tus pasiones Desatadas Tus ataques de locura Cuando nadie lo esperaba Al reflejo de la luna En tus gafas despejadas Lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada Y el sabor a cigarrillo Que tu beso me dejaba Arroscarnos y dormirnos Con las sábanas mojadas Cuando aparecía el sol Lo que no sé Es lo que quiero Lo vuelvo a hacer Y me envenenó Enloquecer en soledad Es mi destino Discúlpame Si con esto te deprimo Puedo también extraño Vamos a dotarme Al universo del engaño Irnos de viaje Y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo De nada extraño Pero no tanto Ojalá te guste Seguimos Estaba tomando mate cocido En el laburo Y justo dijiste Después me voy a pajear Con este comentario Mi compañera quedó así Crack Lucas Tengo 23 años Y soy un capricornio Bueno Rodrigo Gang Después me voy a pajear Con este comentario Sería bueno que se forme Un loop de Me voy a pajear Con este comentario Y cada capítulo Alguno comente De la vez que escuchó Que yo en el capítulo Dije que me iba a pajear Con este comentario Y yo lo leía Y cada capítulo lo diga Y siempre sea como Una sucesión De las veces que dije Que me iba a pajear Con un comentario Así hasta que lleguemos A fin de año Y haya por lo menos 10 minutos de Leer un comentario De alguien diciendo Que iba a leer Este comentario Y me iba a pajear Con ese comentario Nada Eso Tengo 17 años Y uso la comedia Como medio Para escapar De mi realidad Y ser feliz Por un rato Bueno JuanGómez Arroba Guión SS8LN Tengo 18 Y te vengo a morir Luquitas 18 que Jojojojoja Porque en el capítulo anterior Hablé sobre la gente joven Que lo sigue Porque escuche Porque sigue A ver Eh Hola Lucas No No fueron 30.000 Ni fueron suficientes Gracias No Por favor No me agradezcas Por favor Vos no Vamos a leer un par de comentarios más Estuve todo el día sin luz Recién vuelve Prendo la PC Y hace 55 segundos Salió esto ¿Señales? No lo sé ¿Cosas del destino? Tal vez Luqui ¿Tiene lindo pelo? Obviamente Muchas gracias Arroba Cufalosa V Paso del Rey Eh Malera que te haya vuelto la luz Después mucha gente Comentando sobre One Piece Agradeciendo Que lo haya mencionado Y diciendo que One Piece es una gloria Tipo el Glory Hall Del Coto de la Nuz Leandro Vasquez 342 Comenté tan rápido Porque me saltó tu notificación Y apreté junto En la parte de arriba Por mi parte Estoy cagando Saludos Saludos Leandro Vasquez Si ustedes ven que sale el capítulo Aunque digan Lo voy a escuchar más tarde O mañana O en la semana Eh No dejen igual de comentar Apenas sale Porque eso ayuda Para que le llegue a más personas Y bla 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 Eh Por cierto ¿En qué día de la 6? ¿Se lo guardan para escuchar en algún momento esto? Me da curiosidad Tipo Dicen Si lo saco Hoy lo por ejemplo Lo saco domingo 8 de la noche 7 de la tarde Dicen Lo escucho ahora Si pueden O aunque puedan Igual dicen Por ahí lo escucho No sé Mierdoles a la tarde O el día que voy a la escuela O el día que voy al trabajo O bla ¿Cuándo lo escuchan? ¿Tienen un momento predilecto para escucharlo? Eh A ver Luna Arroba Luna Tu culito Pone Minuto 27 del podcast Tu hermano te da ración Ves One Piece Y los mil capítulos se te hacen recortos Y necesitas más Ya van por el 1115 en el cómic Yo me enganché a los 14 años Porque me hizo cagar de risa Y a medida que fui avanzando en la serie Me fui convirtiendo en un zurdito Gracias a la asesoridad Y al protagonista En realidad no enseña nada Pero se la pasa Arrocando tiranos Porque el mundo de One Piece Vive una época revolucionaria Como fue la época De la revolución francesa Bueno Eso ha sido con el podcast Saludos Luna Tu culito Y Neko Peque Pone Llenando el vacío de mi cabeza Si soy Iba a decir Me hará Antes de dormir Con vos de fondo No lo dijiste Pero en una de esas Dijiste Bla No entendí lo que pusiste Y me dio una CV Leyéndolo Así que Abrazo grande Loco Vamos a ver unos comentarios De Spotify Ahora Neko 2000 Guión Ar Buenas Luqui Con este capítulo Reviví como 4 capítulos anteriores Bueno Un saludo a Neko Es muy normal que esto sea cíclico Soy una persona Con 130 capítulos Probablemente Si los escuchás todos de golpe Vas a decir Che Dijo lo mismo en todos los 130 capítulos Y probablemente Haya hecho eso Después Ulises Murachio Le pone Vamos carajo Soy joven Tengo 22 Me gusta escuchar tus boludeces Y reflexiones Saludos del lejano oeste Morón Saludos Eh 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 Hola Una mierda Como siempre Carita feliz Me gusta Me hace reír mucho Los que ponen en los comentarios Eh Que te pareció En Spotify Que siempre la pregunta es Que te pareció este capítulo Muchos ponen Una poronga Me encantó Me hace reír Soy así de simple Chicos Escucho esto Escucho esto El mismísimo CSM O Ponen Escucho esto Porque al igual que lo que se pone el podcast Estoy en un constante recreo mental Pensando boludeces Y relación con chistes de por medio Me siento acompañada Un saludo Luquis Te amo Yo aprecio tu amor El mismísimo CSM O Julián Gómez Estamos hace dos horas esperando una hamburguesa con mi novio 28 Con mi novia Perdón Te hizo homosexual durante un toquecito 28 del 5 del 2024 Pero igual está bien Porque básicamente Hoy este es el mes del orgullo Así que Eh Básicamente es como las marcas Que te hacen homosexual durante un segundito Después en julio Anda Reventa una concha Pero Ahora Está bien que seas puto Eh Leímos dos más Priscila Faoro Hola Lucas Soy Pri La otaku de Rosario Sobre el tema de One Piece te cuento Yo también decía que ni en joda Veía mil capítulos Pero te atrapa tanto que se pasan volando Aparte evito que me Aparte evita que me desviva Ok Si evita tu suicidio Te felicito Vean One Piece Leemos un par más Nutria del universo Muy bueno Estoy escuchando el podcast Mientras camino por la calle Y me cago de risas hora La gente debe pensar Esta mina está loca Debe estar escuchando al Upstein Saludos desde Mendoza Bueno Nutria del universo Hablando de Mendoza Voy a usar esto para ser Momento chivo Meh Eh Se vienen los shows Se vienen los próximos shows De El año Tengo muchos shows por delante Y voy a decirlos ahora Para el que esté escuchando esto Hoy Domingo 2 de junio O en adelante Y quieran una vez Venir a ver algún show Sepa que se vienen estos Los voy a decir Ustedes hagan lo que quieran Con esa información El 6 de junio Voy a estar en Santiago de Chile No te dan más entradas Gracias amigos chilenos El 7 de junio Voy a estar en Mendoza En el Teatro del Círculo Quedan poquitos lugares En San Rafael voy a estar El 8 de junio En San Juan voy a estar El 9 de junio En Merlo el 13 de junio En San Miguel el 15 de junio En La Plata el 20 de junio Grabando la última vez Y pasando por última vez Ya no se puede decir todo El 21 de junio El 21 de junio voy a estar En el Teatro Border En Cava Bueno el 25 de junio Voy a estar haciendo El podcast en vivo En Punta del Este El jueves 27 de junio Montevideo Viernes 28 de junio En julio voy a estar En Quilmes El 5 de julio 11 de junio En Rosario 12 de julio En Santa Fe 13 de julio En San Nicolás 20 de julio En Loma de Zamora 21 de julio En Castelar 25 de julio En Chivilico 26 de julio En General Pico 27 de julio En Santa Rosa General Pico En Santa Rosa En La Pampa Y 28 de julio En 9 de julio Viajaré al pasado Para hacer un show Si Creo que Ya habido dicho De todo eso La información Para abrir el show Está en el enlace En la descripción Del video de YouTube O en mi Instagram O si querés encontrarlo Lo vas a encontrar No sea forro Buscar un toque Lo vas a encontrar Creo que Ya podemos arrancar Ahora si Siguiendo con el capítulo Con diferentes cosas Que quiero hablar Este Este martes Martes Que sería 4 de junio Voy a estar haciendo un show En inglés No en inglés En inglés Un show en inglés No Yo sé que igual Muchos de ustedes Querrían que yo Hago un show en inglés Tengo mucho Tengo mucho fan puto Que Que Tengo Tengo mucha gente Que escucha lo que hago Y le gusta lo que hago Y muchos que De vez en cuando Mantan un papito Pero creo que Es más del hombre eso Porque los chabones Son mucho más zarpados A la hora de ir y comentar No es que las mujeres No Porque hay de vez en cuando En cuando algún otro comentario De mujer Tipo de De Tipo una vez me pasó Con una chica De una me dijo Hola Manda foto La abro Foto en concha Y fue como Pará Pero Preguntame como estoy antes O sea Poné hola Como estás Foto en concha Pero es muy de chabón Mandar tipo Te quiero hacer todo el orto Te voy a hacer esto Te voy a hacer lo otro Por el momento No tengo interés En meterme en el mundo Gay Y ser gay Pero si alguna vez Lo llegara a hacer No se preocupen Que les aviso Así saben Que estoy metido Ahí también Pero no me interesa Por el momento Me pasó una vez Le voy a contar un chiste Que iba a estar En el show nuevo Pero quedó afuera En el show nuevo Porque no pude No supe donde meterla Un chiste que yo hacía Cuando arranqué Mi segundo chiste Que escribí en mi carrera Fue Una amiga Se quiere hacer Se quiere hacer un tatuaje Pero no sabe bien Dónde ponerla Ni cómo Yo le dije Ah yo tampoco Same bro Este es un chiste Que iba a hacer En el show nuevo Pero lo saqué Y está bien Estaba bien O sea Creo que después Llegaba sacar una risa Pero No sabía bien Justamente En qué contexto Meterlo Y la verdad Que ya Siendo mi décimo año Hacer un stand up Yo ya sé Que puedo escribir chistes Ya sé Que puedo hacer rir A la gente Pero me fijo Con qué los hago reír Y este chiste Estaba bien Pero no era la gran cosa Tampoco Y me gustaba Dije Mejor lo saco Es un chiste Que cuenta sobre El tipo de levante Que yo puedo llegar a tener Porque yo A veces se metieron en minas A veces pasa Una vez estaba en la calle Y Y se lanzó una señora Desde un tercer piso Cayó delante mío Cabeza contra el suelo Se rompió el cráneo Se empezó a desangrar Yo la miré Y le dije Tengo novia puta ¿Qué haces? Y seguí caminando Y no solo de mujeres Tengo levante También tengo levante De chabones Porque justamente Hay muchos chabones Que me escriben Tipo me comentan cosas Y la diferencia Y la diferencia Entre el levante De una mujer A la de un chabón Es que la mujer Por ahí va Y te escribe Tipo Si alguna vez Querés salir a tomar algo Me encantaría Alguna vez Una chica Mandó un mensaje Que me pareció Súper tierno Esto no es parte del chiste Pero me mandó Un mensaje Re tierno Que decía Hola Lucas Me pareces muy gracioso Yo por ahí No soy la persona Más linda de todas Pero si alguna vez Querés salir a algún lado Me encantaría Invitarte a tomar un trago Y era re bonita Y me pareció Me generó como Boluda No te tiras tan abajo O sea no te digo Que me digas Hola concha Tipo Hay un punto medio Entre no soy linda Pero me animo Y concha El punto medio Para mi debe ser El exacto Pero en general Tipo La mujer es mucho más Como Ey Si estás soltero Y a veces ni siquiera eso Pero si algún día Querés juntarte A tomar algo Álzame Que esto Me gustaría En cambio El chabón En mi experiencia Te tira más comentarios Como Hola Sentís como que te mando El mensaje con la pija En la mano Lo digo porque soy chabón Sé de lo que hablo Cuestión Que vieron que yo Tengo muchos videos En los cuales Lo que hago Es poner el título De cómo arranca el video Y yo como siempre Me fijo Que arranque con la premisa Directamente Y después se va desvariando Para llegar a un remate Final Arranco No sé Con videos Por ejemplo ¿Conocés a Marcelo? Vos sabés Que Marcelo Agachate con Marcelo Yo los videos que hago Es desarrollando la historia De ¿Conocés a Marcelo? Agachate con Marcelo No frenan Y se agachan Ve a un Marcelo Hola Marcelo ¿Cómo te va? Bien Y vos Ah bien ¿Qué haces? Nada bueno Y vos Yo soy Lucas Y vos Marcelo Te dije ¿Qué haces acá? Nada Trabajo de estar agachado ¿Por qué haces eso? Y porque le ato a la gente Los cordones Levanto monedas Acaricio perritos Y bueno Hago el video Entonces el título Lo es Conocés a Marcelo Y había un tipo Un uruguayo Que se llamaba Washington Porque No sé Hay muchos uruguayos Que se llaman Washington Así como debe haber Muchos estadounidenses Que se llaman Montevideo Montevideo Phillips ¿No? Entonces Washington Cuando me seguía Y me comentaba Yo subía el video Por ejemplo Conocés a Marcelo Me compartía mi video Y me ponía Una gana de conocer a Marcelo Y yo lo ignoraba Porque me costaba mucho antes Y ir y mandar a cagar a la gente No porque Porque yo estoy deconstruido Al punto de que Y de que No porque alguien Me diga O sea Yo Mi deconstrucción Llega hasta Yo soy un ser humano De deconstrucción Constantemente Yo estoy deconstruido Al punto de que Puedo aceptar un halago Sin Como que Entiendo que no está bien Que nadie te diga Cosas feas y cosificadoras Pero al mismo tiempo No estoy tan deconstruido Como para no sentir mal halagado Porque alguien me la quiera poner En todos los sentidos Sea hombre, mujer O Perro Cualquier cosa que sea Como que Ah bueno Como que no estoy diseñado Como para Y mi deconstrucción No llega al punto de Mira Me parece que no te di ninguna señal Para que me lo diga Entonces cuando alguien me dice algo así Como que digo Ah No me interesa para nada Pero igual Me halaga ¿No? Entonces Está mal Estoy consciente Estoy tratando de deconstruirlo Y bloquear más rápido Cuestión que Subí Yo lo ignoraba a él Y después subí un video Que el título era Disculpa Tener fuego Y desarrollaba la historia De tener fuego Y él me ponía Fuego tengo entre las piernas Cuando Cuando te veo Y una vez Le dije al tipo Che Escuchame Me costó mucho Pero lo escribí Le contesté Y le puse Escuchame No me gusta Que me hagas estos comentarios Porque me hace sentir Muy incómodo Y yo quería Que él Se lo tome para bien Como que me lo acepte Tenía mucho miedo Yo estaba como Por favor Washington DC Washington DC Y él Me dijo Todo bien loco No sabía que te ponía incómodo Que había estas cosas No lo voy a hacer más Y dije Ay que bien Lo entendió Ya está Ay que bueno Que bueno que lo haya entendido Tan difícil era para ustedes Chicas esto Se quejan del patriarcado Del machismo Es simplemente decirle al chabón Que no lo haga Al final Se quejan por quejarse Pasaron dos días Subí un nuevo video Yo estaba en la parada De colectivo Y una señora me dijo Disculpame Acá está la parada Y yo me empecé a reír Pensando No Ahora la tengo gomosa Y hice todo un video En base a ese chiste Y lo subí El título del video era Disculpame Acá está la parada Y me habló Washington Y me dijo No Acá está la parada Y una foto de su verga Parada en su mano Y Me puso muy triste Porque me sentí Totalmente decepcionado Pero totalmente decepcionado Pero muy mal Pero Pensé que éramos amigos Washington Y encima tenía buena pija Esa es la peor Porque si de última No me lo mandaba Como para tirármelo en la cara Pero bueno Eso es un chiste Que estaba mejor armado Y todo Pero lo saqué del show Porque no lo sentía Voy a hacer un show en inglés Voy a estar ahí Se dicen Justamente en el Rabia Bar Este martes 4 de junio Las entradas Son a precio económico Quien les cuente Un secreto Por ahí les sirve saberlo Pero Los shows de stand up De gente que por ahí No es conocida Salen mucho más baratos O sea Por ahí es una obviedad Pero Entonces por ejemplo Un show de stand up Promedio hoy en día De gente que por ahí No es conocida Sale Que vos vas a ver un show Y pagas No sé 3.500 pesos Por ver a 3, 4 comediantes Bueno El show en inglés Debe estar 4.500 pesos ¿Por qué? Porque mucha gente que va Va a ver un show De gente que viene De Los que van Son públicos extranjeros Normalmente O sea Si sos argentino Y querés ver el show en inglés Por ahí te saldrá Mil pesos más Que lo que sale Un show de stand up Común y corriente No Que sea común y corriente Que no sea divertido Sino Que sea de cualquier show Con 5 comediantes En cualquier lugar Pero te va a salir Así como te sale Mil pesos más Que un show común y corriente Por ahí te sale La mitad O menos Que un show De los comediantes Que van Barra vamos A teatros Y a lugares así ¿Por qué salen mal Los otros shows? Porque bueno Básicamente Estamos alquilando un teatro Porque estamos yendo de gira Por ejemplo Otro día en Ushuaia La entrada estaba un poquito más cara Que las entradas que tengo De otros lugares ¿Por qué? Porque Ushuaia Que literalmente Es el fin del mundo Para ir hasta allá Son casi 4 horas en avión Hay que alquilar Un lugar para dormir esa noche La comida está un poco más cara Entonces No puedo cobrar lo mismo Para ir hasta Quilmes Que para ir hasta Ushuaia Porque a Quilmes Yo llego en Media hora en auto A Ushuaia llego Con 4 horas en avión Sale mucho más caro Y por ahí la gente Que entra al teatro de Ushuaia Que encima no hay un teatro El que conseguí Al que fui la vez pasada No estaba disponible Así que había una sala Que entraban 70 personas Se llenó Hace una semana Y abrimos otra fecha más Y se llenó también esa 140 personas Subo en total Que está buenísimo Porque es un montón de gente Pero es un techo de personas Porque yo no puedo hacer A mí me serviría Podría hacer 3 shows Supongan Esa misma noche Y hacer para 210 personas Porque me permite Ganar más plata Y que sea más redituable Pero El teatro Está dentro de una galería La galería cierra a las 12 Y la idea por ahí Era hacer también Ir a Río Grande A Tolu Y en otras ciudades Por ahí de Tierra del Fuego Pero no se pudo Porque no se consiguió Es más Hubo gente de Río Grande Que se vino Hasta Hasta el teatro En Ushuaia Hay gente que vino Hasta Ushuaia inclusive Lo cual Estuvo bueno eso O sea Lo valoro un montón Me crucé a chicas En la calle Y les dije Hola No, me crucé a chicas En la calle Que me dijeron Te venimos ahora Desde Río Grande Río Grande Queda 3 horas de Ushuaia Se viajaron en micro Para ver el show Pero porque entienden También que Si no van a verlo ahí Por ahí no lo van a ver nunca O hasta que me toque Ir a Río Grande Que no sé cuándo va a ser La última vez que fui a Ushuaia Fue el 16 de diciembre Del 2022 Que fue cuando viví En Mundial Allá Y todo La final Entonces Hay un punto En el cual Nada Los precios Se adecúan También a los lugares Que se hacen las cosas Y La convocatoria Y Un montón Y un montón De cosas más Punto Pero bueno Fui a estrenar el show No sé a cuánta gente Le importa esto Estrené el show Hice doble estreno En el show La realidad es que Yo tenía ganas De hacer el show Estrenarlo ahí Por el mes de agosto Aproximadamente No pude llegar A estrenarlo en agosto Porque la verdad Es que tengo mucho show Durante todo el año Y yo estaba cansado De hacer el otro show A mí nadie me pide Que haga un show nuevo O sea Hay gente que Que sí Que me va a ver Que me pasa a veces Que me escriben Y me ponen Che te voy a ir a ver Son chistes diferentes Y yo digo Mirá si se llama igual El show Que el que fuiste A ver la otra vez Medio que estructuralmente Va a ser lo mismo Por ahí cambiaron Dos o tres chistes Pero va a ser un poco lo mismo Ah bueno Avisame cuando hagas algo diferente Que esos suelen ser los menos La mayoría de la gente Vas Tiene ganas Y no sé cuánto le importa Cuánto Esto es una pregunta ¿Cuántos de los que me Me escuchan a mí Y ven esto Consumen comedia De stand up For fuera de lo que hago yo ¿Cuántos ven No sé Argentina como de afuera Que ven no sé A los Estados Unidos A la Inglaterra O otro tipo de comedias No sé cuántos lo hacen Y en el stand up Es muy usual No todos Muchos no Ir actualizando tu repertorio Pensar de qué vas a hablar ahora En Estados Unidos Por ejemplo Hay comediantes Que los más como Prodigios O más productivos Son los que hacen Un show nuevo Cada año Hacen un show Una obra de material Se van girando Por todo el país Hacen 400 shows A lo largo de un año Y después Tiran todo ese material Lo graban O sea Lo graban Y lo suben a una especial A una plataforma HBO Netflix O donde sea Y eso se publica En una plataforma Ya queda ahí Y después Hacen una nueva obra De material Porque mientras Hacen su show Aparte están practicando Otros chistes Y eso es medio Que es la estructura Que yo tenía Desde antes de ser conocido Y ahora que tengo Dos seguidores más También sigo teniendo Esa estructura Porque después de dos años De hacer los mismos chistes Más cuando yo trato De contar algún tipo de historia Lo que me pasa Es que después de un año Y medio Dos años Ya digo Ya estoy cansado De contar esto Quiero contar otras cosas Por eso se graba Para después ir Y subirlo Y bla 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 Lo estrené en Unzuella La verdad que el show Ya salieron muy bien Si alguno de los que escucha O ve esto Estuvo en los shows Los invito a dejar Sus comentarios Fueron shows Muy Muy lindos Lo único malo Que pasó Fue que El primer show Arrancaba a las 8 El segundo A las 10 Y Yo tenía Intenciones De que el show Dure una hora y 10 Una hora y cuarto Como mucho Para tener tiempo Para descansar Lo que pasó Es que la galería Donde hice el show Cerraba a las 12 De la noche Entonces Tenía que ¿Cómo se dice? Tenía que Terminar Bien de tiempo Y a mí me gusta Saben que me gusta Salir a saludar A agradecer a la gente Que fue Te viniste de Río Grande Gracias Te viniste de Ushuaia Gracias también Vivo acá enfrente No me importa Te agradezco igual Por haber venido Entonces me gusta Tomarme el tiempo Para agradecer a la gente Que eran Nada eso Y lo que pasó Fue que hasta que probamos El sonido y todo La gente empezó a entrar Tipo 8 menos 10 Y el lugar Lo que hizo Que para mí no estuvo bien Fue vender tragos Y cosas así Que obviamente La gente valora Tomar un trago Mientras venía el show Pero lo que pasó Fue que Hasta que se terminaron De servir las cosas Se hicieron las 8 Yo dije de arrancar 8 y 5 Se hicieron las 8 y 20 Hice el show 1 hora y cuarto Porque todavía no lo tengo Delimitado bien los tiempos Porque es un show Que puede durar 5 minutos más 5 minutos menos Termina 9 y 20 9 y media Terminó el show Más o menos Termina 9 y media Saludo a la gente Adentro del teatro Porque ya el resto Estaba afuera Haciendo la fila Para entrar a ver el show Entonces saludé a la gente Prendieron un ventilador Para ventilar un poco todo Y se fueron todos Yo me fui atrás Que no era un camarín Era un lugar chiquitito Porque es la sala Que había ahí en el lugar Si alguno de Ushuaia Me dice Che no, en realidad Hay un teatro Para 300 personas En el lugar Avísenme Yo no conozco Ninguno por ahí Entonces Yo estaba sentado Atrás de la cortina Comiendo un mogul Tomando agua Y respirando un poco Como para que Renovar los aires Porque ¿Qué pasa? Está bueno hacer Dos shows en una noche Porque A nivel Rentabilidad Es mucho mejor Mismo Esto es una realidad Que es parte Detrás de escena De la comedia Que es Ir hasta Ushuaia Para hacer un solo show De 70 personas No tenía sentido No A nivel ni económico Ni a nivel nada A nivel disfrute Sí Pero termina siendo Contraproducente Para todo Un sábado Donde yo puedo ir A cualquier otro lugar Para meter más gente Más cerca Gastando mucho menos Y para hacerlo Para 70 personas No tenía sentido Estuvo bueno hacerlo Para allá Sí Hubo una ganancia También Se llenó También El tema es que hacerlo Con tan poco tiempo Entre show y show Me deja muy poco tiempo De recuperación a mí Piensen que es como Acabar Es como cuando acabas Y Esto Chicas que escuchan esto O chicos trans Van a empatizar muy poco Pero Los varones Sí Mirá Mirá como Mirá como te Mirá como te Te progresí Mirá lo progresista Que soy Amiguito Amiguita Los hombres Los hombres Sí Cuando acabamos Acabamos y ya está Estamos muertos En cambio Las mujeres O los chicos trans Una vez que acaban El que tiene que editar El tipo Concha Acaban y pueden Seguir Tranquilos Es como Vamos a liberar Las Malvinas En cambio Tipo un hombre acaba Y es como ¿Qué acabo de hacer? No No Yo cuando hago un show Estoy durante toda esa hora Y diez Hora y media Lo que sea Como que estoy Es una forma de culear De alguna forma Estás En actividad Una vez que termina Acabás literalmente Yo salgo a saludar Mansito Yo salgo a saludar a la gente Y la gente por ahí me quiere saludar Y yo estoy como ¿Estás un chiste? Dame un abrazo Hagamos cucharita En cambio Bueno Tengo un show de vuelta Dentro de media hora Es como acabar Y no poder Descansar Porque Se te tiene que volver A parar la pija Dentro de diez minutos Disculpe la imagen mental O de nada Lo que sea que le sirva Entonces Como no hubo mucho tiempo De recuperación Hice el show Salió los dos muy lindos O sea Yo creo que al show Le falta Va a estar más armado Con el pasar De los meses Seguramente Ayer salió bien Hubo muchos aplausos Sí Hubo muchas risas También Estoy en un momento En el cual ya no me importa Ya sé que puedo hacerlos reír Quiero ver de qué forma Puedo hacerlos reír Y eso es lo que más me interesa Y lo que más quiero hacer Con este show Ver de qué forma Puedo sacar esa risa Y que ustedes mismos digan Ay no ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah hijo de puta Me ganó Y que se caguen de risa Literalmente Tipo caca Caca en el asiento Y ayer creo que por momentos Se logró Varias veces Y si alguno tiene una opinión contraria Los invito a dejarlo A sus parejas No a mí Ni la opinión A sus parejas Déjenlo Levántense y díganle a su novio Chau Corto con vos ¿Por qué? Lucas me lo dijo ¿Quién es Lucas? Una persona a la que estoy viendo No 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 Fui Fui Ushuaia Mucho frío Fuego Es Debe ser raro Porque Me compré una remera térmica Y todo De hecho el otro día Me fui a comprar una remera térmica A un local acá Que tengo cerca de casa Donde Que es de unos judíos No lo digo como despectivamente Sino porque entras Y tipo Hola Mi nombre es Claudio Judío Y yo soy Martina Judía y fue divertido porque cuando llego al local le digo, estoy buscando una remera térmica me dice, si acá tenés esta y bufona tenés, también tengo acá me dice, bueno, mirá, hay muy buena calidad como que me dio la cara de judío también judío de alma, ¿no? de apellido y me dijo, llévate, llévate para vender le digo, no, es para Ushuaia me voy un día, es para trabajo bueno, llévate así, vendés y es como, escúchame, yo soy judío pero, yo hago stand-up no soy judío, yo hago stand-up bueno, llévate guantes también para vender es gracioso son las ramas del judaísmo como que está el que vende tela, el que es doctor el que tiene una inmobiliaria o el que es comediante o trabaja en el mundo del entretenimiento es como, ¿vieron el Pokémon este? Eevee, que es el Pokémon ese que tiene diferentes evoluciones que tiene Vaporeon Shulteon tiene ah, ya no me acuerdo los nombres Vaporeon Shulteon ¿cuál más está? el de agua no me lo acuerdo eeeh había uno que era de color negro eeeh que no me lo acuerdo tampoco había otro que era de color tipo violeta que tampoco me lo acuerdo vamos a buscarlo a ver vamos a ver acá Tiki busquemos evoluciones de Eevee Eevee Vaporeon Shulteon Flareon Flareon ese es el de fuego Umbreon Glaceon que es el de fuego no lo conocía Lifon no lo conocía Espion lo conocía y Silvion 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 Sondan es un gran es un Pokémon que para atacarte te dice te prometo quiero quiero darte besos por la noche prometo agarrarte por las madrugadas no lo dije bien el chiste pero el que tiene más de 30 años lo entendió y eso y fue fue un viaje relámpago realmente fue un viaje Shulteon fue un viaje impactruero fue un viaje que me fui ayer sábado a las me levanté a las 5 de la mañana fui para Ezeiza a las 7 y 20 me subí al avión 3 horas y media de viaje llegué a las 11 de la mañana allá a Ushuaia hacía frío pero tipo 0 grados y había un poco de sol entonces hacía frío te salía vaporcito de la boca pero no estabas congelado después de eso estuve fui a almorzar algo fui a caminar saqué unas fotos volví al hotel dormí una siesta después fui a merendar tipo 6 a las 7 fui a probar sonido a las 8 fue el show a las 10 fue el otro show a las 12 terminé saludé me volví al hotel tomé unas botellas de agua me di una ducha me levanté hoy a las 7 de la mañana desayuné el hotel me tomé un taxi hasta el hotel hasta el aeropuerto de Ushuaia a las 9 y media salió el avión a las 12 y media llegué a mi casa a Buenos Aires a Aeroparque a la 1 estaba en mi casa fin todo eso en un día estuve 7 horas arriba de aviones casi 3 horas en aeropuertos casi 5 horas metí en un teatro el resto 2-3 horas almorzando merendando y el resto en el hotel durmiendo divertido me gusta mi vida si si bien fue un montón y mi cabeza se habrá quemado un poquito ayer me gusta estar un domingo en casa mi objetivo el año que viene es no hacer más show los domingos hacer show por ahí de lunes a sábado pero el domingo no quiero actuar más quiero tener los domingos libres para estar en casa y descansar quiero ser un señor los domingos que toma té y ve una película pero Lucas estás grabando un podcast el domingo bueno a partir de ahora lo voy a grabar los martes así que fue lindo los shows locos tener un show nuevo nuevamente como que yo tengo un show un año y medio ya me aburro y lo necesito tirarlo a la mierda por eso no podría ser padre me parece ay que lindo mirá aprendió a hablar mirá sabe caminar bueno ya está yo el show en su mejor momento lo tiro como ya está ya sé que funciona listo necesito algo nuevo por eso no juzgo a Maradona yo también abandonaría a mis hijos chicos ¿saben qué hice? esto es polémico tal vez para algunos porque yo sé que debo tener alguna antivacuna dentro de los que me escuchan por más cirónico que sea debe haber alguna antivacuna que dice no sabés que tienen las vacunas nadie sabe que tienen las vacunas salvo los médicos ni siquiera no lo digo en forma de crítica tipo de sí nos están metiendo veneno en las venas digo como yo qué sé aceptalo tipo no te ponen un chip con esta vacuna ¿a quién le importabas boludo? jugás al LOL todo el día ¿te pensás que a alguien le importa? caras con tu vida que te quiere controlar no te llegas no llegas a tocarte el pie con los dedos porque no te podés estirar porque tenés poca elongación crees que a alguien le importa cómo te ves y quién sos cerralo otro pero suena agresivo pero voy a algún lado con esto y es para decir que me volví a usar barbijo estoy usando barbijo ayer cuando viajé en el avión lo compré en el aeropuerto subí al avión la gente que viajaba al lado mío estaba con tos y con mocos y estaban sudados tenían olor a chivo o sea me senté al lado de ellos y yo pensé yo no puedo ser porque me bañé y la señora que estaba al lado mío estaba tipo o sea hacía sonidos de mocos y y me sentí como sucio y me viene pasando hace un tiempo ya que viajo en transporte por ahí en hora pico en el subte en el tren paso la mano por lugares y por ahí no sé hubo muchos mosquitos este último tiempo en argentina y por ahí vos vas y te agarrás una baranda en el colectivo en el subte o en el tren y ves que esa baranda tiene sangre de alguien que aplastó un mosquito contra la baranda alguien está sudando lo ves sudando se limpia la frente apoya la mano encima de y ya este aviso esto no es apto para hipocondríacos o todo lo contrario van a decir tal cual lucky empatía yay gemí entonces yo no soy para nada hipocondríaco que son los que tienen hipocondríacos pero recuerdo época de pandemia en donde usaba barbijo todo el tiempo que si bien me podía engripar por el frío no me enfermaba y siento que toda esa cosa de la pandemia de vamos a salir mejores salimos inclusive peores la gente está más descuidada sale a la calle hecho pija hay como gripes por todos lados y como si sabemos que hay gripes por todos lados ¿por qué saldría con la cara descubierta estar al lado de otra gente? yo me acuerdo en el 2020 cuando empezó se hablaba del COVID desde enero del 2020 y hacíamos chistes de no va a llegar acá no va a llegar acá no va a llegar acá marzo de 2020 yo tenía un show en Paso de la Plaza estábamos ahí hablando con amigos y pensé voy a llegar y le voy a dar el punito a alguien en lugar de darle un beso como hacemos todos acá en Argentina que somos súper amistosos y nos chupamos la pija entre nosotros a nivel alma no a nivel literal salvo que sea gay de verdad entonces me atraganté con mi propia leche entonces me acuerdo que pensé bueno me voy a cuidar un poco voy a darle la mano a alguien o el codo en lugar de dar un beso y le quise dar el codo a alguien y me dijo ¿qué te hace ese? ¿qué te preocupa? y me dio un abrazo y me dio un beso y ese mismo día estábamos ahí volanteando para el show y pasó un chico con el barbijo puesto y nosotros mirándolo pensando qué exagerado dos doritos después el cerrado covid muertes etc entonces dije o sea yo me voy a morir eventualmente de algo no hay problema con eso pero por lo menos tampoco voy a dejar que me agarre así de una así que en ciertos lugares voy a usar el barbijo no lo hago cuando salgo saludar a la gente después del show y recontra podría hacerlo ¿saben las veces que vino gente después del show a saludarme y dijo casi no vengo porque estoy súper engripado pero quería venir igual y vienen así tipo tosiendo y yo estoy como ay qué bonito jajajaja así que me estoy cuidando quiero cuidarme es importante repito no lo digo para los hipocondríacos lo hago más que nada para para ir y eso que hacerlo hablando de hipocondría ayer en Ushuaia nada que ver pero ayer lo puedo hilar a ver cómo puedo conectarlo es como que tengo miedo de algo que va a pasar antes de que pase es como un sexto sentido un sentido de arácnido hablando del sentido de arácnido ayer cuando estoy por salir a actuar en Ushuaia en el segundo show veo que alguien me etiqueta de una historia y era una persona disfrazada de Spider-Man que puso o era Spider-Man era Spider-Man Spider-Man me vino a ver fue y puso quise me quedé sin entradas para ver a Lucas Uctain estoy muy Spider-triste voy a entrar en la Spider-depresión si hice las cosas bien aparece la foto acá a YouTube de la persona digo de Spider-Man iba a decir el nombre pero no puedo revelar su identidad y estaba el tipo tirado al lado de la puerta del teatro y yo pensando no hay nada más fiel al personaje de Spider-Man que salvar a la ciudad y después quería ver una obra y quedarse afuera de la obra como que Spider-Man tiene eso que es un tipo que salva a todos pero no hace no usa para nada su talento como no gana dinero con eso tiene problemas de alquiler es monotributista trabajador independiente le va como el orto a Spider-Man si Spider-Man viviera los tiempos de hoy en día estaría haciendo eventos tipo en el tren de la alegría o vendiendo cosas en haciendo cafecito es como como que todos están un poco en esa sé que yo no soy mucho hablar de estas cosas creo no sé por ahí me dicen sí Luqui ya lo dijiste cuatro capítulos antes pero como que hoy en día todos van a ser lado de las apuestas online o hacia vender contenidos sexuales porque nada en los varones en las apuestas es algo que dicen voy a apostar voy a apostar voy a apostar y es el oficio más antiguo del mundo la prostitución o la mercantilización del cuerpo femenino entonces una chica dice ok soy linda o va a haber gente que me la va a querer poner o va a haber gente a la que le voy a gustar así que bueno mira este es mi culo estas son mis tetas si pones plata las podés ver bueno Spider-Man estaría o haciendo apuestas online tipo a ver a cuantos apuestan que puedo saltar al otro edificio o mi cafecito mirá como lanzo telaraña de de la verga ¿no? de repente fue un capítulo con crítica social ¿qué? ¿qué? a veces se dice que debería gente haber gente que deje de promocionar las apuestas online me parece bien estoy en contra cuando se critica a los que hacen apuestas online o cafecitos o Wally Fans o esas cosas estoy en contra cuando lo hacen con los pequeños distribuidores ¿cuándo es? porque vos ves después que las remeras de fútbol tienen tienen tipo no sé Boca tiene a Betson tiene en el cine salen publicidades de Zairanara diciendo ¿qué pasa puto? ¿te da miedo apostar? ¿qué tenés? ¿el pito chiquito? ¿sabés quién se apuesta? lo que tiene el pito grande ¿postás pito chico o pito grande? entonces hay gente que hace publicidades online hay gente con mucha plata que no necesita hacer esas publicidades pero la hacen igual porque les pagan más todavía cuando lo hacen pequeñas personas no tipo enanos pero cuando lo hacen pequeñas personas yo una vez lo hice en el 2021 Copa América 2021 no estaba ganando plata no había shows todavía no estaba dando el curso de humor negro pero no había tantos alumnos y no estaba haciendo shows todavía no había empezado a girar tenía que pagarme las cuentas me dijeron che por 5 historias en Instagram te pagamos 100 dólares y dije no lo pienso 2 segundos dámelo 100 dólares después empecé a trabajar otra vez empecé a girar y después me ofrecieron un millón de veces hacer publicidades pero dije mira todo bien no lo necesito gracias ni contesto pero si lo necesitas lo haces si lo necesitas lo haces no voy a juzgar a nadie que lo haga tanto sea apuestas como vender fotos de uno obvio no digo que uno lo hace solamente por necesidad puede haber gente que diga che yo vendo fotos mías porque me hace sentir bien conmigo mismo porque me gusta porque es lo que decido hacer y está todo bien no estoy juzgando al trabajador sexual ni al que trabaja con apuestas algo que voy es que cuando se critica alguien por hacerlo yo creo que la educación empieza por casa antes y a veces ni siquiera es una cuestión de todo lo que pasa puedes tener padres que te educan bien pero si en la escuela te has rodeado de pelotudos y querés caerle bien esos pelotudos es muy raro saber cómo vas a caer en eso uno no deja de ser una mezcla entre todos los que te fueron criando y por todos los que pasaron por tu vida yo siempre pensaba que como si yo tuve la suerte de que tuve no sé los errores de mi viejo que fue jugador justamente y mi tío que fue jugador como que miro eso y digo ok no voy a repetir esto y justamente cuando alguien me ofrece cosas de juego cosas así digo que no salvo cuando necesitaba la plata sí o sí y después digo no por una cuestión moral pero si no tengo plata lo voy a hacer pero aprendí a hacer saber a otros que no yo cuando era chico tenía 5 años le robé a compañeros en la escuela robaba juguetes porque decía ah un juguete mira no se dio cuenta se lo saco pensaba que estaba bien o no pensaba que estaba mal mira como quiero esto lo voy a tener y me acuerdo que una vez mi vieja me dijo se enteró y me dijo este juguete quién es no me lo regalaron a vos te gustaría que te saquen todos tus juguetes no porque me gustan y te gustaría como te sentirías mal bueno eso lo estás haciendo al otro fue como wow me hizo caer en la cuenta de que estaba mal robar cuando yo tenía 5 años un mensaje super poderoso a una muy temprana edad si no tenés educación no te queda nada chicos no y pasa por ahí pasa porque te eduquen y te pasa y si es un juego de videos te pasa porque jaduquen perdón y si es barbie es barbieken bueno ya está le tiré todo lo bueno que estaba diciendo a la mierda les pido mil disculpas chicos pero bueno ah esto lo de spiderman y que pasó que ahí vino el pibe este disfrazado de spiderman y cuando terminó el show salía a saludar a la gente y estaba el pibe de spiderman sentado ahí digo spiderman estaba sentado ahí me saludó un tarado porque fue y me dijo che nos podemos sacar una foto le digo si obvio dale yo pensando esto me sirve para mis reyes también y me dice podes hacer me podes abrazar y yo te te puedo abrazar y vos me agarras el culo le digo no por favor no bueno yo puedo pasar al lado tuyo puedo pasar al lado tuyo como sacando culo y vos haces de cuenta como que me agarras el culo le dije no primero que nada porque por ahí es un pibe que tiene 12 años o 15 no quiero tampoco jugar a eso por más de que le parezca gracioso soy un chabón de 30 años y el otro puede que sea un pibe de 15 16 o que tenga 23 me parece feo no él no que no me parezca lindo sino que no me parece lindo ponerme a mí en esa situación yo hay cosas que si me dicen che te puedo pedir una pose para la foto y me dicen ponete los deditos así bueno está bien lo hago no hay problema me parece gracioso y medio raro me da vergüenza pero ok pero cuando ya te piden que ya pasas a ser como una especie de bueno justamente sos como te estás sos como subtrola tipo a ver hace esto haceme lo otro a ver muestrame lo otro te puedo coger y como espera un poco estoy trabajando yo también igual después me pidió disculpas me dijo che si te jodió te pido disculpas no era la intención le dije tranqui no hay problema es más que nada el registro que tiene cada una de las personas y justamente después el chico pasó una cosa muy loca es que se fue el loco este se fue Spiderman y al rato llegó un chico y me dijo te acuerdas la gente que el pibe ese que dio una vuelta en el aire al lado tuyo yo también puedo hacerlo le digo si querés que lo haga le dije me prometes que no te morís bueno y saltó en el aire que va a estar en este video que por ahí si lo hice lo puse acá de costado a mí si no no lo hice muy bello paja pero lo verán en el instagram eventualmente y saltó y no murió por ahora ojalá esto no es una invitación a que lo hagan ¿qué talentos tienen? me interesa esto pregunta porque ahora me pasó que hay gente que me dijo uy no sé no puedo saltar en el aire al lado tuyo si tuvieran porque vieron que eso es lo que le pasó a Messi el chabón que fue le tocó la panteleta al lado a Harry Styles que hubo un tipo que también se puso como a zapatear o algo así al lado de Harry Styles y Harry Styles se quedó con cara de uy no sé qué mierda hacer con esto lo mismo yo yo veo que alguien salta en el aire al lado mío no sabría qué hacer y no hago nada me quedo quieto hasta que sobrevive le doy la mano y me voy ustedes ¿qué talento tienen? si tuvieran que pararse al lado mío y mostrarme su talento ¿cuál sería su talento? cuando me saluda Lucas ¿me puedo sacar una foto con vos? mirá cantar bailar dar una vuelta en el aire ¿qué les saldría hacer? ¿qué haría si estuvieran al lado mío para hacer un video de 10 segundos? y y nada fue lindo fue lindo fue lindo la experiencia fue lindo el show fue lindo la gente vengo de buena gente después de los shows es más puede que vean arriba mío en este momento puede que vean encima de mi cabeza más allá del cuadro que me dio la chica de Caleta Olivia hay un cuadro que me dio una chica arroba mielcita me lo dio en Olivos el otro día después del show en Olivos es una chica que me escribió por Instagram y me puso ¿te jodes si te dibujo tipo Jesús? y te llevo el dibujo al show del viernes y le dije adelante no tengo ningún problema cuestión que llega el viernes salgo a saludar y está esta chica con una cartulina y me dice Tomás yo te dije que te iba a dibujar lo abro y me encuentro con este dibujo que es una versión de Lucas haciendo ayuno intermitente digamos es un Lucas más que tiene como si bien yo tengo un cuello gordo este no tiene cuello este es un Lucas haciendo dieta keto ¿no? que está que está en modo metástasis a mí me gusta yo hace tiempo que no tengo dismorfia de cuerpo vieron que la dismorfia es cuando no sabes cómo te ves que te ves de la forma que no te ves yo entiendo igual porque pasa una cosa es que es muy difícil clasificarme a mí a nivel físico porque yo para el flaco soy gordo pero para el gordo soy flaco yo soy técnicamente gordito soy más robusto pero no llego a tipo cuestión de peso pero tampoco llego a 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 la mato de hecho este es un chiste que yo hacía en el show ya no se puede decir todo que lo saqué pero va un poco por ahí que yo es como para el flaco soy gordo para el gordo soy flaco estoy justo en el medio es como cuando para el de derecha sos de izquierda y para el de izquierda sos de derecha bueno yo hace poco fui al médico y mi indice de masa muscular digo tipo peronista yo estoy justo ahí en el medio chistes que ya no se hacen chistes que saqué del show es muy lindo igual porque son chistes como que uno te acompañan para siempre aunque te acordás ah mirá yo hablé sobre esto hay un show de Doug Stathop donde habla sobre que él Doug Stathop lo recomiendo mucho ya lo habré recomendado alguna que otra vez busca en el especial en youtube Deadbeat Hero está subtitulado es un show de 2004 blanco y negro con calidad medio mala de imagen pero está en youtube completo es un tremendo show lo que me gusta ese show que arranca y dice todos los que están acá no van a terminar acá o sea hay 80 personas acá cuando termine el show hay gente que se va a ir porque eso es lo que hace mi comedia la gente se ofende y se va y a mi no me importa me pasó una vez en un show que yo subí a actuar y estaba medio borracho y unas viejas se quejaron diciendo ay no no está borracho no puede subir borracho al escenario y tipo vieja de puta soy comediante no es médico que te importa como estoy etílicamente mientras haga bien mi trabajo es como ir a un puterío y quejarte porque porque la prostituta es comunista tipo que te importa mientras revolve las tetas no bueno busquen eso algo Stanhope y en un show él lo que decía es como que está cansado porque él hace stand-up hace como 30 años y de repente se sigue hablando del aborto de la sobrepoblación de las armas y las drogas y dice yo ya hablé de esto en otros shows que acaso no solucioné el mundo haciendo chistes para 200 borrachos todas las noches y nada es eso yo cuando hay chistes que me gustan mucho hacerlos pero la verdad que pasa el tiempo y digo esto ya lo dije siéntelo repito de otra forma lo puedo sacar un par de chistes que yo saqué por ejemplo del show que funcionaban sacaban aplausos pero lo tuve que sacar porque dije no suma tanto y si no suma mejor sacarlo o sea suma en otros lados en otro contexto por ahí en un show mío del 2019 era un chistazo hoy en día que tengo más contenido para dar siento yo no es tanto por ejemplo este no muchos sabían que a veces lo veo en formato chiste pero no muchos saben que yo yo tengo videos subidos a X videos hace un tiempo que ya los tengo subidos y no es un chiste si ustedes buscan loopstate en X videos o lucasupstate van a encontrar videos míos esto lo hice allá por el 2019 ¿por qué? porque yo no me sentía muy cómodo con Instagram en su momento con las redes sociales en general sentía que para que te vaya bien tenías que ser lindo y hegemónico y tener un buen celular yo no tenía ninguna de las tres ni era lindo ni hegemónico ni un buen celular y dije como bueno por ahí no es para mí hacer esto no es para mí las redes sociales no son para mí no puedo mostrar mi comedia en las redes porque no me van a prestar atención ¿para dónde puedo mostrarlas? ¿a quién le puede interesar lo que hago yo? tengo que apuntar y si de última subo las cosas a Instagram le voy a estar hablando a Milipilis que solamente le importa su milipiliada entonces tendría que hablar hablarle a mi público ¿quién es como yo? no sé me da una paja a buscar y dije pará yo soy un pajero si soy un pajero ¿dónde está mi público? vamos a X videos entonces lo que hice fue empezar a subir videos de stand-up a X videos videos cortitos de stand-up con chistecitos subidos de tono como por ejemplo el otro día alguien me miró a los ojos y yo el otro día alguien me miró fijo y yo le acabé en los ojos le eché un vistazo y eran videos a los que les iba muy bien porque yo tenía toda una estrategia de marketing para que les vaya bien porque yo pensaba tenía que pensar como un pajero o sea pensar no ponía la foto del video tipo una foto de mi haciendo stand-up ponía una foto de alguna famosa X como por ejemplo Scarlett Johansson y después de foto del título era lo más importante porque uno entra por el título el título es lo más importante yo que ponía de título Lucas haciendo stand-up no yo que ponía un título en base a lo que a mí me gustaba a mí me gusta más lo Mateus sentir que conozca a la otra persona que estoy mirando y que por ahí lo cruzar una vez en la vida entonces yo por ejemplo que soy del barrio de Villa Crespo que crecí en Villa Crespo si el título dice Rubio de Villa Crespo Pete yo que digo en una de esas es la cajera del supermercado de acá a la vuelta o es mi vecina o mi vieja todo sirve todo funciona win-win entonces yo que ponía las fotos de Scarlett Johansson y Rubio de Villa Crespo Pete y a los videos les iba muy bien tenía muchísimas reproducciones irónico porque nadie se reproducía ahí pero muchos los miraban ¿por qué creo que eso pasaba? porque nadie se detiene a pensar nadie se detiene a disociar mientras está por ver el video no es que alguien sacaba el pito se estaba tocando le estaba por poner play y decía no, pará, pará pará, pará ¿vos me estás diciendo que Scarlett Johansson es de Villa Crespo? no nos vemos la próxima semana chicos súbanse es ahora